Hola, Proclama Junior volvió a compartirles un mensaje muy importante. ¿Sabías que en el año 2018 el Instituto Nacional de Salud informó que se presentaron alrededor de 525 personas quemadas por pólvora y que en el año 2017 fueron más de 730? Esta es una triste noticia donde el 30% de las víctimas por quemada de pólvora son menores de edad. Niños, niñas, jóvenes y adultos que terminan las fiestas decembrinas en un hospital o clínica con dolor, sin alguna parte de su cuerpo, marcados para toda la vida y con su familia angustiada sin saber qué hacer. Las lesiones más frecuentes son quemaduras, las erecciones, contusiones, aputaciones, daño ocular y daño auditivo. No volverán a ser los mismos después de estos accidentes que juntos podemos prevenir. No hagamos que la felicidad que nos trae la Navidad se convierta en una pesadilla por culpa de nuestra irresponsabilidad. Como padres den ejemplo a sus hijos y como hijos que somos empezando a vivir, terminando de crecer y con mucho sueño por delante seamos responsables. Nosotros también tenemos la capacidad de pensar qué es bueno y qué es lo malo. Pregamos accidente y no quememos pólvora en esta Navidad. Vivámosla en paz, con amor, en familia y muy importante con salud. Felices fiestas les desea, proclame a Junior en esta Navidad 2010.